Buenas tardes, amigos, ¿Cómo están? Aquí les saluda su amiga Nieves Martínez desde la ciudad de México. ¿Cómo están? Háganme saber quién anda por ahí. Hola, hola. Hacía muchos días que no me conectaba por acá y como que no agarraba bien la onda, ¿Eh? La fuerza de transmitir vía Zoom. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Buenas tardes. Feliz y bendecido domingo. Hola, Carlos Javier. Un abrazo. Saludos a todos los que se van conectando. Qué bueno, qué bueno que ya hay muchas personas conectadas. Tengo muchas ganas. Hacía muchísimo tiempo que no me conectaba por este medio. Este, bienvenidos a todos. Les agradezco infinitamente. Hola, Andrés. Saluditos. Hasta Colombia. Un abrazo. ¿Cuánto tiempo? Eh? Jazz, reséndiz. Hola, hola. Saludos a todos. Guau, qué alegría. Qué gusto. Hacía muchísimo tiempo que que no este conectaba con algunos. Claudia, Patricia, hola, querida, besos, Irene, hermosa. Hola. Cristi, besitos hasta Uruguay, hermosa. Hola. Qué gusto, qué gusto. Gracias, gracias. Ya los voy leyendo. Qué gusto. Isela. Un gusto. Bienvenida que sea la primera vez. Bueno, estoy feliz. Este, ya se van conectando muchas almas. Bueno, ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido con estas tormentas geomagnéticas tan potentes? Que verdaderamente sé que a muchos les ha, a algunos les ha doblado, a algunos les ha hecho poner pausa a fuerza. Hola, Marcela, hermosa. Este, algunos andan con muchos síntomas en estos momentos. Y bueno, yo quería un poco hablarles de esta energía que se viene esta semana y, y este principio de mes que nos va a tener a todos, pues, un poquito revolucionado va a estar el asunto. Y quería hablarles un poquito de cuál es el, el ingrediente que, que los ingredientes que, que de alguna forma, este, nos sugieren en estas semanas, ¿no? Porque viene el el sí, saludos, Sally. Eh, me, es un momento muy intenso el que estamos viviendo. Les agradezco de antemano a todos los que se están conectando, un abrazo de mi corazón al suyo, bellas almas. Les quiero agradecer a todos los que, eh, me ponen sus comentarios, se han suscrito a la página, las nuevas personas, las nuevas personas que se han suscrito al canal de YouTube, eh, por el cual vamos a estar, este, transmitiendo con muchísima frecuencia. Eh, quiero decirles que hay muchas novedades en lo que se van, este, ingresando más personas, este, hola Paulina, saludos a Chile, eh, María Sosa, a algunos con muchas alergias y muchos dolores musculares, ok, este, bien. Bien, estamos en un momento muy intenso, este, motivo por el cual, este, in, eh, abrí de nuevo otro grupo, este, el grupo cinco, ya son más de, eh, quinientas personas que han tomado el grupo, el curso del reto de bendiciones y leyes universales espirituales de la creación. Eh, recuerden que estamos en un proceso de ascensión cósmica, eh, muy importante, dando un salto cuántico, muy, muy relevante para la humanidad, y todo esto está siendo somatizado a través de nuestro cuerpo físico, mental, emocional, etérico, y espiritual. Entonces, lógicamente, eh, lo que más se requiere de nosotros en estos momentos, es mantenernos en un estado de templanza, eh, venimos del equinoccio, y como yo les decía, en el equinoccio, eh, es fundamental mantener ese equilibrio, este equilibrio del cual voy a hablar ahorita, este, cómo manejarlo de forma más adecuada, porque, eh, bueno, estamos culminando ciclos que ya, eh, venimos hablando a lo largo del año que tenían que haber, eh, sido concluidos, determinantes, en nuestras vidas, este, esta, tenemos esta semana luna llena, y entonces, bueno, lo que más se requiere de nosotros es un estado de paz. Motivo por el cual volví a abrir otro grupo, el grupo cinco, que inicia el día cinco, eh, de octubre, el nuevo reto de bendiciones y leyes universales espirituales de la creación, eh, para los que no lo sepan, para los que son nuevos, este es un proceso de cuarenta días, este, donde se recibe información diaria para trabajar de manera constante y autoobservante, en qué son las patrones, percepciones, creencias, que de alguna forma me están limitando. Todo eso lo que te va a llevar es a un estado de paz, a un estado de equilibrio, a un estado de cambio de percepción, cambio de visión, eh, de, de lo que está sucediendo en el mundo, donde además te va, este cambio de visión y este cambio de percepción te lleva a un estado de paz. Al llevarte a un estado de paz, esto te permite co-crear desde un estado y un nivel de conciencia superior, porque de esta forma también permites hacerte y sentirte uno con el todo, porque finalmente eso somos, eh, todo lo que ves afuera no es más que un reflejo de lo que está dentro de ti, como, como dice la segunda ley universal de la creación, ¿no? Como es adentro, es afuera. Entonces, todas las personas que afuera están viendo en estos momentos un gran caos y demás, pues la pregunta no es que está afuera viéndose, sino que estoy teniendo en mi interno que me está reflejando todo este caos, todo este miedo, toda esta inseguridad, toda esta situación, porque realmente ya hemos dado ese salto de quinta dimensión, ya se puede percibir, se puede sentir, hay unas energías tan maravillosas, tan benevolentes, son unas energías de mucha paz, de mucha tranquilidad, es, son relas, son, eh, de no, de no discusión, o sea, cuando estás en otra frecuencia y vibración, la verdad es que lo único que no quieres es ni discutir, ni estar en, en estados desarmónicos, ni estar peleándote con nadie, entonces, cuando tú estás en alta frecuencia, que es en el, en el estado de quinta dimensión, todo lo contrario, estás en un estado de paz, de amor, de relajación, de, de tranquilidad, de benevolencia, y esto es justamente lo que estamos empezando a experimentar cada vez con más frecuencia, ahora el chiste es mantenerlo en ese, mantenerte en este anclaje, porque finalmente también estamos en esta experiencia dual, y esto es justamente de lo que se trata un poquito hablar el día de hoy, de cómo es importante la integración de los opuestos, lo que es fundamental en estos momentos, porque eh, nada es ni bueno ni malo, simplemente es lo que es en estos momentos para que yo despierte, para que yo abra los ojos, para que yo me encuentre a mí misma. Entonces, bueno, el, el nuevo reto de bendiciones está abierto, eh, para las personas que se quieran inscribir, y para las personas que quieran hacer este proceso de sanación, consciente, para este, eh, dar este salto dimensional. Eh, bueno, estamos pasando, y venimos de una semana, eh, mega intensa, eh, donde nos han tenido sobre revolucionados, con noches de no poder dormir, para muchas personas, integrando, eh, nuevos códigos, nuevas frecuencias, y claro, hay muchísimas personas que apenas están despertando, apenas están iniciando, y tienen muchos síntomas. Eh, en mi canal de YouTube tienen dos videos con, eh, síntomas de ascensión. Eh, en estos días ha sido muy, muy común, eh, el síntoma así como de fuego, de, de sentir así un fuego, un incendio, y de pronto dolores de cabeza, este, mucho dolor, pitidos en los oídos, y todo lo que es, este, garganta. Bueno, estamos teniendo una gran activación del corazón al, al chakra, este, corona, y esta, esta activación que estamos teniendo, pues de pronto hay síntomas como, como, como de gripe, como de un fluir constante, como de un llorarnos, este, también hay una parte en la, en la parte de la garganta, muchas personas han estado sintiendo, este, como, como algo atorado, este, que es la necesidad de expresar esta, esta verdad. Y esto es parte de lo que se va a generar ahora muchísimo, porque estamos en luna llena, bueno, estamos, estamos aproximando a una luna llena, el primero de octubre, entonces, esta semana, es una semana, eh, muy encendida, ¿a qué me refiero? Es una semana donde pueden suceder, este, este, muchas tensiones, porque cósmicamente estamos en este proceso de revisión, eh, de, de, de terminar de revisar cómo es que nos hemos comportado y cómo es que reaccionamos a todas las estructuras, a todas las viejas formas de pensar, a todas estas creencias, a todo esto que nos ha mantenido, este, en, en las formas y estructuras consolidadas hasta ahora que yo venía haciendo las cosas. Lógicamente, también lo estamos viendo afuera, en el colectivo, están cayendo estructuras, están demoliéndose estas estructuras, que ha sido mucho el trabajo de este año, y que va a culminar en, en el mes de diciembre. Pero ya, eh, cada uno de nosotros está dándose cuenta de cuáles eran los resortes que antes le hacían, eh, funcionar, dispararse, este, accionar, cuáles eran las estrategias que utilizaba, eh, las formas de relacionarse que tenía, porque esta luna llena que tenemos escenarios, que implica el yo, cómo acciono yo, pero como es en Libra, eh, eh, lo, la finalidad y la bondad de esta, de esta luna llena es buscar este yo fincado en el nosotros, o sea, qué es lo mejor para todos nosotros. Entonces, me va a ir haciendo cambiar mi percepción. Antes era una persona que en la parte 3D y la parte, eh, 3D me hacía pensar en, en, en mi yo-yo. Yo quiero esto, yo acciono esto, a mí me da igual, yo quiero accionar de esta manera, y ahora en estos momentos nos estamos moviendo a, este, que lo importante no soy yo nada más, y que el yo sin el nosotros, sin que funcione a nivel del total y del global, no sirve para nada, y que al final cuando yo procuro la felicidad del otro, al final me la estoy procurando a mí, porque no hay mayor satisfacción que ver, gozar a alguien más, al final esto te produce una gran satisfacción. Cuando yo veo el crecimiento, la evolución de las personas que han estado trabajando el reto y me comentan y demás, bueno, esto me llena a mí por 25.000, o sea, más que si me hubiera yo comido el pastel completo del puro reto y me quedara guardándomelo para mí, este, único y porque, eh, yo es, me pertenece. No, al contrario, cuando yo veo que las personas crecen, evolucionan, cambian sus vidas, empiezan a ingresar en una nueva forma y percepción de ver las cosas, empiezan a agradecer y a bendecir todo, empiezan a darse cuenta que no hay ni bueno ni malo, que simplemente es y que es parte del proceso de aprendizaje, empiezan a tener una visión y una percepción con un nivel de conciencia expandido, ya no están viendo aquí las cosas de mí, yo, 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 no, al contrario, ya lo ven con una visión más global, más holográfica, con un nivel de conciencia, este, dimensional, porque están accediendo a su parte más, este, multidimensional, ya dejo de pensar en mi yo, yo, para pensar en el nosotros. Bueno, pues esta luna llena, lógicamente, eh, que es el día primero, este, de octubre, que iniciamos el mes y arrancamos con esa gran luna llena, este, por eso esta semana nos va a llevar a aferrar ciclos, a concluir todo lo que no esté sucediendo para el bien mayor, y a su vez, este, lógicamente, yo me estoy cuestionando, cada uno de nosotros está revisando, eh, peliagudamente, qué es lo que, eh, quiere hacer y cómo quiere caminar de ahora en adelante, a nivel laboral, a nivel social, a nivel de relaciones, a nivel de, de grupos y encuentros, habrá, eh, cosas o, o situaciones que ya no, que ya no hagan sinergia conmigo, que ya no empaten, porque yo me he transformado, o sea, a lo mejor ahora ya puedo salir, a lo mejor ahora ya puedo empezar a movilizarme de otra manera, pero definitivamente mis intereses han cambiado, mi forma de ver la vida también ha cambiado, porque yo no soy la misma, definitivamente, ninguno de nosotros lo es, este, el mismo que hace seis meses, entonces, lógicamente, también han cambiado las formas en las que hago las cosas, las formas en que me relaciono, o sea, antes, este, nos veíamos a cada rato con la gente y ahora, pues, nos relacionamos más a través de las cámaras, a través de, de, de las redes, a través de, de, del teléfono, de una videoconferencia, entonces, lógicamente, como todo está cambiando, eh, también mi forma de relacionarme está cambiando, y también para ello debo, eh, ser consciente, que tanto me ocupo de la gente, que tanto conecto con el corazón de la gente, y que tanto estoy teniendo un montón de conocidos que nada más hacen bulto en mi vida, eh, eh, porque algo que va a empezar a pasar es que cada vez, eh, voy a necesitar tener como encuentros más álmicos, ¿por qué? Porque cada vez, eh, busco, eh, encontrarme más con mi, con mi familia cósmica, es decir, con las personas con las que, eh, hago match, hago click, eh, no, no es, eh, estar por estar, es, es un momento, eh, donde esta energía nos está llevando más a la cristalización del ser, es decir, el, eh, los códigos que se están descargando, por eso nos está costando dormir, nos está costando descansar, eh, nos está costando, este, a nivel físico, estamos teniendo muchísimos síntomas, estos, eh, eh, códigos nos están activando, eh, más y conectando más con nuestro ser, con nuestro cuerpo causal, que se está cada vez, eh, finqueando más en cada uno de nosotros. Entonces, nuestro chakra corazón, nuestro chakra, nuestra glándula timo, este, y nuestro chakra garganta, están expandiéndose cada vez más para vibrar en alta frecuencia, para acceder, este, cada vez más a esta expansión del corazón. Muchas personas, por ejemplo, están sintiendo mucha ansiedad, están sintiendo, este, eh, como que el corazón, como que a veces se les sale del pecho. Y, bueno, es momento de meditar, es momento de anclarse mucho a tierra, es momento de estar muy arraigados a la tierra. Eh, hay gente que me dice, yo no he meditado nunca, no sé meditar, me cuesta trabajo. Si tienes muchos síntomas, la mejor forma de, de, de paliar estos síntomas que estás teniendo, dolores de cabeza, este, náuseas, mareos, este, miedo, tensión, cambios emocionales, pasar de la ira a la tranquilidad, cambios así, este, arriba, abajo. Es importantísimo que trabajes con la meditación. Es importantísimo que tu dieta sea ligera. Es importantísimo que empieces a ayunar. Es importantísimo que empieces a desintoxicar tu cuerpo. Es importantísimo que empieces a amarte, eh, que empieces a expresar qué quieres tú. Que empieces a dejar de estar dando gusto a los demás, eh, para ocuparte de ti. Tú tienes que ser tu prioridad en estos momentos. ¿Por qué es importante que tú seas tu prioridad? Porque las nuevas frecuencias, los nuevos códigos que están ingresando en todos nosotros requiere que nos cuidemos muchísimo, que escuches a tu cuerpo. Y no se trata de hacer, 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 hacer. Ya lo he dicho muchas veces, se trata de ser. Se trata de ingresar en tu corazón y preguntarte realmente qué quiero, eh, qué quiero hacer con mi vida. ¿Qué quiero en estos momentos? O sea, estamos renaciendo. En este proceso de renacer, eh, estoy dejando atrás a mi viejo yo, a mi vieja personalidad, a mi viejo ego, a las viejas formas de hacer las cosas. Estoy deshaciéndome del viejo software, eh, que está o caduco y obsoleto. Este ya no funciona, eh, y, eh, lógicamente tengo que dejarlo en estado de vacío y por eso hay muchas personas que se sienten en estos momentos como en estado de confusión. Me contactan. Nieves, es que siento así, que no sé ni para dónde caminar en mi vida. Bueno, porque has estado acostumbradas a qué hay que hacer. Y en estos momentos lo que se, lo que se requiere de ti es que conectes con tu verdadera misión, con tu verdadero propósito. Yo les dije que venían cambios inesperados. Y los cambios inesperados no es sólo por lo que esté pasando afuera, que sí van a suceder muchísimas cosas en lo que se viene en estas próximas semanas. Pero independientemente de lo que suceda afuera, los cambios están sucediendo en ti. Y estos cambios inesperados van a dar un giro de tal forma que, eh, a lo mejor tú has estado dedicándote toda la vida a X cosa y de pronto la vida te va a llevar a un movimiento inesperado en otra dirección. Entonces, lógicamente, si tú estás muy aferrado a lo viejo, a las viejas formas de hacer las cosas y a pensar, ay, es que yo soy química y tengo que dedicarme a la química, ¿no? Pero es que ya no te vas a dedicar a la química, ¿no? O sea, o a cualquier otra cosa, ¿no? En fin, va a haber giros inesperados a nivel social, pero a nivel también profesional. De la misma forma, como esta luna llena está afincada en las relaciones, va a haber muchos cambios en las relaciones y en la forma de yo relacionarme con los demás. Aquí está el kit de la cuestión. Es decir, normalmente había personas que tenían formas de llamar la atención haciendo determinadas cosas o reaccionando de determinada manera. Ah, pues me enojo contigo y entonces, cuando yo me enojo y me doy la vuelta así, entonces tú me pelas, tú me haces caso y tú volteas y, ay, ¿qué tienes? Y no sé qué. Y ahora resulta que esas viejas formas, pues ya no funcionan, pues ya no me sirven, pues ya no logran los efectos esperados, este, las reglas del juego cambian. Y pongo ese ejemplo como puede ser en cualquier otra cosa, donde tú tenías determinadas formas de accionar o reaccionar a ciertas situaciones y ahora te vas a dar cuenta, pues que, eh, eh, que funcionar de esa manera hasta infantil, te parece. Hasta, hasta ridículo, ¿no? Porque, porque tú has crecido, porque tú has madurado, porque tus emociones son diferentes, porque te observas a ti misma y a ti mismo y dices, wow, este, qué forma de llamar la atención tan sonsa, este, realmente si quiero hablar con alguien, tengo que empezar a tener la madurez de decir, eh, a ver, esto que me está pasando cuando haces esto y esto y esto, a mí me molesta por esto y esto y esto, y esto me genera una gran confusión, un gran dolor, una gran tristeza, un gran enojo, pues tengo que empezar a comportarme como adulto, tengo que dejar este, este, esta niña herida que ha estado reaccionando en forma constante, eh, y que ha tenido viejas formas de, de salir, eh, y ahora tiene que comportarse y empieza a comportarse desde otra percepción. Si me explico, es decir, empiezo a tener una visión de mí misma y de cómo me relaciono con el mundo, eh, mucho, mucho más madura, mucho más, es una visión integrada, eh, ¿por qué? Porque hemos hecho este equilibrio y hemos visto nuestro masculino y nuestro femenino y estos códigos que traen una energía femenina muy amorosa, muy sanadora, también observan, eh, al divino masculino y a mis formas de accionar, eh, de reaccionar, que en muchas ocasiones era como muy infantil, como, y esto no hablo solo de hombres o de mujeres, eh, hablo de todos, porque todos tenemos esta parte masculina y esta parte femenina, esta parte racional y esta parte sensible. Lo que se está descargando con esta energía femenina es nuestra parte más sensible, más creativa, más amorosa y esta es la parte, eh, que de alguna forma nutre y sana todas las heridas de abandono que hemos sufrido de, eh, la parte masculina y todas las heridas que hemos sufrido, eh, por la parte de, eh, niños abandonados, niños heridos, niños, este, niños lastimados, niños no sabidos amar, porque en muchas ocasiones nuestros padres no sabían, este, darnos el amor porque a ellos tampoco se les había dado. Entonces, lógicamente, ahora viene nuestra, con estas descargas de códigos, viene una parte más amorosa que surge en nuestro corazón, que nos hace estar en paz, que nos hace tener esta paciencia, esta templanza, este poder abrazar nuestro niño interior de otra manera y observar cómo nos estábamos relacionando. ¿Me estaba yo relacionando con el otro desde el amor o me estaba yo relacionando con el otro desde las carencias? ¿Me estaba yo relacionando desde la persona que sabe dar y compartir o me estaba yo relacionando desde desde la persona, este, egoica, eh, eh, egoísta, eh, eh, temerosa de perder a alguien, eh, eh, rabiosa, enojada, eh, ¿desde dónde me relaciono? ¿Desde el amor o desde el ego? Entonces, esto ahora, eh, lo que me permite es observarme a mí mismo con otra visión, con nuevos ojos, eh, y esto me da una madurez completamente diferente, porque además me permite sanar mis heridas, me permite hacerme cargo de mi niña interior, y me permite hacerme cargo en este renacer, eh, saliendo a la luz y a la vida para tener relaciones desde un concepto y desde un nivel de iguales, desde dos seres completos que se pueden, este, este, dar amorosamente. Y esto es un proceso muy importante. ¿Por qué? Porque esta templanza, eh, que lo puedo hacer desde, desde la paciencia, desde la ciencia que me da paz, este estado de, de poder personal, este, esta templanza, eh, que, que yo le puse, me lleva a la integración completa de mis dos, eh, opuestos, de mis dos polaridades, eh, y entonces, eh, ya no, ya no permanezco en contra de mí misma, o sea, ya no me convierto en mi propio enemigo, todo lo contrario, entiendo que no es ni bueno ni malo, ni blanco ni negro, que así como puedo ser el águila que representa esta parte masculina y este poder, este, también puedo ser el cisne, este, y representa esta parte femenina y representa esta parte de pureza, esta parte amorosa. Entonces, esta paz, este, amorosa, este, está dentro de mí. Yo tengo estas dos partes, entonces ya no me peleo con ellas, eh, ya no estoy en lucha constante, todo lo contrario, esta templanza implica la integración de los opuestos y cuando yo integro los opuestos es que puedo realmente expresar mi verdad, eh, en completa libertad, eh, expresarme quien yo soy en verdad, no quien creo que soy, eh, no quien me han dicho que soy, no quien voy diciéndole a la gente que yo soy, sino realmente expresar la verdad que está en sintonía en mi corazón y realmente empiezo a tener una visión completamente diferente, una visión intuitiva, se abre el tercer ojo porque ya empiezas a tener esta capacidad alquímica, eh, de poder expresar y de poder acceder a la magia que está en ti, a la magia que está en cada uno de nosotros, que es esta semilla crística, eh, esta semilla crística está empezando, va a empezar a dar sus frutos y lo vamos a poder ver, este, pues, obviamente, más ampliamente el próximo año, pero ya vas, vas a poder empezar a sembrar los pilares más firmes para redireccionar tu vida. Entonces, eh, es un momento de vivir en alta conciencia, de empezar a acceder a tu yo más elevado, y, eh, ¿cuál es la sugerencia en este sentido? Eh, empiezan ya a sentirse los cambios, a verse los cambios, eh, más tangibles. Es decir, muchas cosas estaban sucediendo en las entretelas, en, en cuarta y quinta dimensión, en, en diferentes planos, no tan accesibles para nosotros los humanos, y ahora se nos van a empezar a revelar qué se ha estado haciendo en todo este tiempo, y van a empezar a mostrárselos cosas que antes no era perceptible a nuestra, a nuestra visión, a nuestros ojos, y como este, el ser humano siempre está en, en, en ver para creer, pues, tiene una visión distorsionada, porque realmente para ver la magia en tu vida, tienes que creer, para ver, tienes que volver al, al niño interior, tienes, este, que, que acceder a tu, a tu niño interno. Eh, hay una frase que, que, que a mí me parece maravillosa, que decía siempre, yes, van Manuel, que decía, dejad que los niños se acerquen a mí, y esto ha sido totalmente manipulado, eh, y mal entendido, porque dejad que los niños se acerquen a mí, esto, con esto lo que quería decir, y siempre, este, es, toda, toda la Biblia, y todas las escrituras están expresadas metafóricamente, es cuando tú accedes a tu parte, este, de tu niño interior, a tu pureza, a tu parte más pura, eh, estás accediendo al verdadero amor que hay en ti, a tu verdadera semilla crística, y, eh, ahí es donde, eh, es tu oportunidad de renacer. Entonces, eh, ¿cómo conectas con esta, eh, parte que está en tu interior? Pues, muy fácil, eh, porque en quinta dimensión, este, la mejor forma de acceder a esto, a tu niño interior, es a través del juego, a través del arte, a través de las cosas que te gusta, eh, hacer, eh, la música, la alegría, el deporte, el movimiento, el baile, eh, pintar, colorear, este, todo lo que sea expresión, eh, va a permitir, eh, cantar, mantrear, este, eh, moverte suavemente, hacer yoga, este, eh, todo eso te va a permitir conectar con esta, eh, templanza, con esta paz, con esta integración, porque afuera va a haber mucho movimiento, bella alma, van a pasar muchísimas cosas, eh, entonces, yo que te diría, pues, desconectate de las redes, desconectate de las televisiones, desconectate de los medios, este, es un momento de entrar en mucha calma y mucha paz, porque va a haber muchas tensiones astrológicas que tienen que llevar a cabo, porque las viejas estructuras, este, este, es el fin de este armagedón, eh, donde caen, este, estas estructuras ya conocidas, todo lo que, lo que no ha estado funcionando por, eh, cientos de años, este, a nivel social, político, económico, que ya lo hemos hablado, y religioso, caen, empiezan a desmoronarse, y empiezan a mostrárselos, el por qué están cayendo, el por qué estos pilares se tienen que caer, pero cuando algo cae, el vacío dura muy poco tiempo, es porque algo nuevo tiene que dar lugar, y lógicamente, en una nueva humanidad, en una nueva humanidad donde queremos amor, queremos nuevos valores, queremos libertad, queremos integridad, lógicamente, lo primero que se requiere de todo, eh, primero por nosotros, y luego por todo afuera, es verdad, es honestidad, es integridad, es coherencia, y para esto tiene que haber armonía entre lo que se piensa, se dice, se hace, y se siente, eh, todo tiene que tener esta, esta integración, esta amalgama en todos los aspectos, o sea, ya no puede existir, o no puede seguir existiendo, los juegos de manipulación, de control, de mentir a la humanidad, eh, y esto es parte de lo que se está develando, y cada vez más, por eso, una de las cosas que más está surgiendo en estos momentos, y que va a traer esta luna llena, es, eh, parte de, por eso les estoy hablando desde este momento, de paciencia y de templanza, porque hay muchísima ira, muchísima, muchísima ira en el ser humano, lógicamente, lo que se ve a nivel social, político, económico, y demás, no es más que un reflejo de todo lo que hemos creado los seres humanos, no es un juego nada más de los políticos, lo hemos creado todos, entonces todos necesitamos hacernos responsables de la pelota, eh, y de las heridas tan fuertes que se están manifestando en la realidad, entonces necesitamos crear una nueva humanidad desde la paz, desde integrar todo este dolor que trae la humanidad en forma constante y que se está expresando en el afuera, porque hay mucha ira, hay mucho enojo, no hay manera de saber las verdades, no hay manera, este, más que la gente se siente, eh, engañada, frustrada, eh, con lo, con, con el corazón que no sabe a dónde hacerse, o a dónde ir, por esto es muy importante que tú entiendas que si estás escuchando esto no es casualidad, efectivamente existe un momento, tú eres un pilar de luz, un pilar donde a través de ti está pidiéndote la fuente que ancles esta energía de paz, esta energía de templanza, esta energía de integración, esta energía de verdad, esta energía de equilibrio, porque cuando tú te conviertes en este pilar de luz entre la fuente, entre el sol central de la galaxia y la madre tierra, este gran pilar de luz que está en paz, que está en equilibrio, lógicamente empiezas a anclar con mayor, este, posibilidad la energía de quinta dimensión del nuevo ser humano galáctico que se está gestando en ti y a través de ti, eh, lógicamente tú vas a ir recordando a través de esta purificación que estamos teniendo en nuestro ADN, por eso tantos síntomas, este, y tantas activaciones, tú vas a ir recordando quién eres en verdad, no quién te has creído que eres, no quién te has comprado que eres, o quién, este, te has hecho un flyer por ahí que tú eres, realmente no eres nada de eso, eso no son más que personajes, entonces, eh, bella alma, pues, eh, yo lo que quería compartirte, eh, es un poco lo que va a pasar, lo que está pasando ya en muchos aspectos, y, eh, un poco, eh, cómo trabajarlo, no sé si oye en el agua, aquí, eh, en Ciudad de México, ya se soltó el aguacero, pero a todo lo que da, todas estas energías, este, y lluvias, este, es, eh, mucha limpieza, mucha, eh, depuración, este, y es importante, eh, para la madre tierra también, y, bueno, con eso vienen muchas tormentas eléctricas y mucha descarga de códigos también, la, los códigos que se están descargando, es una energía plasmática, pero que también es súper sanadora, eh, la verdad es que yo la semana antepasada traía como mucho dolor de piernas y de, y de rodillas, este, y algo se ha restaurado dentro de mi interior a nivel físico, este, que dolores y molestias, al, hay muchos síntomas y hay mucha restauración, este, eh, de los dolores y molestias que en un momento dado tenía. Lógicamente, esto no es gratuito, es parte del trabajo que a mí me ha correspondido hacer y que, eh, a través de las meditaciones, a través de, de los procesos de sanación, a través de, de diferentes ejercicios, este, va uno, eh, integrando estas frecuencias, sacando y limpiando, perdonando y liberando, y permitiendo que la nueva energía se acceda. Entonces, bueno, quiero comentarles que vienen muchas cosas, que estoy preparando muchísimo material para este nuevo ciclo, especialmente de estos últimos, eh, tres meses del año y, eh, espero, eh, que sea de su agrado. No quiero tener prisa para hacerlo, pero, eh, realmente vienen cosas muy importantes. Lo primero es terminar de ayudar a muchas personas a sanar, a liberar, este, este proceso de sanación. Para algunas personas se está haciendo muy difícil y, bueno, pues, hay algunas herramientas importantes para poderles apoyar y ayudar en este sentido y, por eso, preparar algunos cursos en esta, en esta situación. Y, por otro lado, este, entender que lo más importante es, eh, en estos momentos agradecer y bendecir. Eh, agradecer es el, como ya lo he dicho muchas veces, es el ser que vive dentro de la gracia de Dios. No se trata nada más de estar agradecido. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Como, como Merolico. Se trata de el ser que vive dentro de la gracia de Dios. Es el ser que sabe que todo es, eh, una bendición. Que todo lo que está sucediendo está en perfección y orden divina. Es el ser que vive dentro de la gracia, vive en espíritu. Y esto es justamente lo que estamos tratando de alcanzar en estos momentos. Nuestro estado de gracia, nuestro estado de conexión más elevada, al unirnos con nuestro cuerpo causal, es decir, con nuestro espíritu, con nuestra alma, que empieza a guiar nuestra vida y empieza a indicarnos intuitivamente por aquí, por allá, vamos por acá, hagamos esto, empezar a hacer caso a esta voz interior que está deseando comunicarse contigo, pero que tú te la pasas aquí en el wiri, 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 en el control de la loca de la casa y te desconectas. Esto es justamente lo que cada vez está más activado. Y entonces empiezan a darnos muchísimos mensajes. Pero para esto es importante entrar en el silencio interno. Entonces se trata de agradecer, se trata de bendecir, se trata de estar en paz con los que te rodean y de alguna manera si has hecho daño a alguien o si has hecho algo sin querer a alguien o si con alguien tienes que congraciarte, es el arte de volver a la gracia. Y esto a veces requiere retribuir de alguna manera y resignificar la acción con las personas. Es decir, hablo con esa persona, pero si de alguna forma le causé daño, es el momento de retribuir. Cuando agradeces de verdad, retribuyes en ese sentido y lo que hasta ahora era un karma se convierte en dharma. Es decir, se convierte en cuenta a tu favor. Porque estoy prestando una acción de servicio al otro por algo que yo a lo mejor la lastimé o le hice algo o le robé o le trancé o le mentí o le engañé. En fin, es el momento de, si algo se ha hecho mal, tratar de arreglarlo y además poner de mi parte cómo puedo hacer para retribuir a esta persona, para resarcirle ese daño que en un momento dado le hice, ese daño que en un momento dado le causé, esa situación. Entonces es un momento de alta conciencia donde la venganza se tiene que acabar porque ya no se trata de, me hizo y ahora yo le hago. Ese era un juego muy infantil de tercera dimensión que se tiene que acabar. Entonces ahora es el momento de entrar, para entrar en esta complementariedad, tengo que agradecer y el ser que vive dentro de la gracia y el ser que es agradecido verdaderamente se honra a sí mismo y honra al otro. ¿Cómo me honro a mí? Con honestidad y con integridad y así honro a los demás. Verdaderamente haciendo el bien, ayudando a los demás desde mi parte más elevada. Hablaremos también más adelante y más ampliamente de esta parte de la gratitud y que es realmente, y cómo tiene que ver con el segundo y quinto chakra que es fundamental. Bueno, bellas almas, pues esto era lo que quería contarles, que elijan la paz, que entramos en un proceso muy importante de autocreación con esta cristalización del ser. Esta cristalización da lugar a que realmente esta parte de unidad es esta unidad que me lleva a esta comunión con el uno, con espíritu. Y esto te lleva a poder hacer alquimia y poder hacer magia. Es muy, muy importante que estés en alta frecuencia, que te mantengas con pensamientos elevados, con situaciones de alta frecuencia lo más posible, donde verdaderamente entres en una sintonía de paz, de alegría, de hacer y de sentirte alegre en todo momento. Si te sientes triste, si te sientes achicopalado, si te sientes con medio down, trata lo más que puedas en estos momentos de entrar en meditación, de entrar en estados de meditación. Bueno, voy a tratar de ver, efectivamente por aquí están diciendo, se trata de impecabilidad. Es mucho este aspecto, es lo que más se requiere en estos momentos, la impecabilidad que tiene que ver con esta habilidad de ser, de no pecar, o sea, de no dañar, de no lastimar, de no molestar, de no mentir, de no engañar, de movernos en la parte más elevada de nosotros mismos. Yo sé que somos humanos y que a veces todos nos equivocamos y todos la regamos. Claro que sí, es humano, pero lo humano también es reconocer, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿sabes qué? La regué, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname, no estaba en mí o me salí fuera de mí. Porque en estos momentos, una de las cosas que están pasando es que la gente pierde los estribos con mucha facilidad y además lo pierdes con las personas que más amas, ¿eh? Con tus hijos, con tu marido o con tu familia, etc. Entonces dañas y puedes hacer mucho daño. Entonces una vez que dices una palabra, puedes ser muy hiriente y puedes hacer muchísimo daño. Entonces trata de ser cuidadoso en estos momentos. Cuida lo que dices, cuida lo que hablas, cuida lo que piensas, cuida tu cuerpo, cuida tu templo, cuida tu hogar, cuida tu familia, cuida lo que comes, cuida lo que ingieres, mantente en alta sintonía. En definitiva, todo eso es parte de este proceso de amor. Y el amor empieza por ti mismo. Entonces realmente es muy, muy importante que estés generando amor, llevando amor, transmitiendo amor. Y de la misma forma, pues a todos los que están compartiendo este video, pues les agradezco en el alma, porque de esa forma también me ayudan para que más personas pueda llegar este mensaje y podamos hacerles saber a más personas qué es lo que está pasando, cómo se están sintiendo y por qué se están sintiendo así. Entonces les quiero agradecer infinitamente a todos los que comparten los videos, las publicaciones, los mensajes para que sepan qué es lo que está pasando a otras personas, porque hay muchas personas que no lo están pasando tan bien. Entonces no alcanzo a ver si me dejan escrita la pregunta, yo las leo todas y al final lógicamente les voy a contestar si algo se les ofrece, pero pasan demasiado rápido, en el teléfono se quedó estancado, ya no sé por qué. Y en la computadora no me alcanzo a ver todos los comentarios que van poniendo. Entonces, pues todas las dudas, preguntas, todo lo que se les ofrezca, con muchísimo gusto. Ustedes saben que yo siempre les contesto. Creo que soy de las pocas canalizadoras y terapeutas que con mucho gusto contesta a todo el mundo y de la mejor manera, a pesar de los muchísimos, muchísimos mensajes que me llevan constantemente. Se los agradezco en el alma, les mando un fuerte abrazo de luz y amor. Les deseo una semana bendecida. Les estaré conectando, yo creo, probablemente algo, a ver si puedo, antes de la luna llena. Y si no, pues de todas formas les considero que tienen una semana muy álgida, que anoten todo lo que les está llegando, que los sueños pueden ser muy vívidos y que muchas veces no van a poder dormir esta semana. Mantente en estado de paz, de alma. Mantente en tranquilidad y no te dejes arrastrar al caos de los demás. Mantente en tu centro, mantente en tu paz. Por encima de todo, elige la paz. Gracias, gracias, gracias infinitas. Les agradezco y les bendigo. Y bueno, en la semana me conectaré para traerles también un mensajito de los guías y de los ángeles a través de las cartitas y demás. Besitos, bendiciones, nos amo. Cuídense mucho. Ya saben, para ingresar al reto todavía hay lugares disponibles. Y bueno, pues de todas las cartitas y demás.